Nuestro amigo Tramoya también va a estar admitiendo a los compañeros que ingresen un poquito más tarde, pero debido a la puntualidad, vamos a comenzar con este diálogo con artistas. En este caso, hoy vamos a saludar a nuestro amigo Fernando Orrego Galás, quien nos va a contar un poquito sobre sus trabajos, sus obras de arte, y lo más importante, su proceso creativo. Así que vamos a comenzar para que coloquen mucha, mucha atención. Para eso voy a compartir una presentación. Y bueno, yo les contaba la semana pasada sobre este gran artista que hoy día nos acompaña. Ahí está el título, Diálogo con un artista, y el tema principal es el proceso creativo. Es decir, cómo un pintor, un escultor, llega a elaborar sus obras de arte, desde un principio, desde el boceto, hasta la exposición. Entonces, nuestro objetivo es apreciar el trabajo artístico de un pintor profesional, intercambiando conocimiento y experiencias a través del diálogo. Las experiencias, cierto, son muy importantes, por eso vamos a hablar de eso hoy. Bueno, acá tenemos la foto de nuestro artista invitado, ya a quien, ahora le voy a dar la palabra para que comience a hablar un poquito, y las personas que quieran preguntar algo, ya, ya sea profesor, alumno, alumna, me puede levantar la manito y yo voy a dar el pase. ¿Ok? Ya, profesor. Ya, gracias Evelyn, por esta oportunidad de poder conversar entonces con todos los alumnos tuyos, tal cual como yo en un momento entonces fui tu profesor y tú eras la alumna, ahora tú tienes a tus alumnos aquí. Bien, esa fotografía que ven ahí fue tomada en otra instancia de creación, porque yo también soy fotógrafo, y ahí tengo a otros alumnos que están aprendiendo de un proceso antiguo de fotografía. Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, ya hace mucho tiempo atrás, y porque desde chico, desde cuando más o menos tenía la edad de ustedes, me interesó mucho el arte, ya. Tuve una buena profesora, tal cual como Evelyn, una buena profesora de artes, y ella me motivó entonces a aprender sobre lo que era el dibujo, lo que eran los colores, lo que eran los artistas, ya, lo que eran las técnicas también, de cómo se hacían algunos trabajos con acuarela, con témpera, con collage, con trabajos que ustedes han hecho también, con otros elementos del arte, ya que son importantes, como algunos volumétricos, ¿no es cierto?, y otras cosas que se hacen con otros materiales que son parte de la formación artística, con gubias, a tallar, hacer trabajos de estampados, y otros más trabajos entonces donde se ocupan las manualidades, los colores y los conceptos. En este caso entonces ahí en la fotografía que ustedes ven, tengo algunos alumnos que están aprendiendo una técnica que es un poco complicada, pero la fotografía entonces parte de mi trabajo también, y me gusta mucho lo que es el arte en general, y como ustedes les ha hablado Evelyn, entonces voy a hablar un poco de lo que es la acuarela, la técnica, una de las técnicas entonces que yo aprendí también en esa facultad, en ese colegio, en esa universidad, y que es una técnica muy noble que parte con pigmentos que son muy fáciles de conseguir, ya dependiendo de las calidades, de los precios, entonces es una técnica que se trabaja mezclando el pigmento con agua, y esa posibilidad que tiene la acuarela, se puede trabajar entonces sobre papel, un papel especial, que sea un papel más grueso que el que ustedes a lo mejor ocupan normalmente, que es un papel de distintos gramajes, ya el gramaje es el grosor del papel, entonces que absorbe esa agua y deja permanente entonces el color. Ustedes están viendo ahí, en este caso, un trabajo que hice de una fotografía de un lugar que visité en la costa, cerca de un lugar llamado Ventana, Sorcón, por ahí, que es un lugar entonces donde estaba esta casita que me llamó mucho la atención en este cerrito, y le tomé una fotografía y alcancé entonces después a hacer esta acuarela. Ahí van a ver a lo mejor algunos detalles, ya de lo que son entonces la técnica, primero hago un dibujo a lápiz muy suave, y después empiezo a ocupar en algunos lugares de la acuarela, mojo el papel con bastante agua, y después empiezo a tirar los colores y los colores se diluyen en el agua. Entonces es una técnica donde a veces se ocupa húmedo con agua, y uno con el pincel va haciendo que el color fluya a través de el papel. Y hay otros espacios ahí que ustedes pueden ver donde la técnica de la acuarela que permite hacer transparencias, o sea, un color sobre otro, crea un tercer color, y ese color entonces da las posibilidades de que también se pueda expandir a través de esa agua, y después hacer pequeños retoques con el pincel más seco y con el color mucho más saturado. Entonces, la acuarela es una técnica que permite hacer transparencias, hacer degrades, que son como pasos desde la zona más saturada de color a una que es más suave de color, y lograr después hacer detalles con un pincel más fino. Profesor, tenemos una pregunta de Amy Galás. ¿Ya? ¡Oh, es pariente! Yo soy Galás también. Amy. Hola, primero que todo. Hola, señor... ¿Cómo se llama? Hola, hola, Amy. Fernando. Fernando me llamo. Fernando. Hola, señor Fernando. Hola. Yo le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿A usted cuánto le tomó manejar bien el acuarela? Uy, la acuarela, dependiendo también de la práctica que uno haga y de los trabajos que uno haga, es un poco lo que uno se demora en aprender la técnica, porque no es una técnica muy fácil, porque a veces lo que pasa es que el color se diluye mucho, o lo que uno va a hacer a veces es que quiere que quede perfecto, empieza a diluirse con el agua. Entonces, es mucha práctica. Pero, si uno está interesado en la técnica, en poco tiempo puede lograr manejar la técnica y lograr a lo mejor un autorretrato, o perdón, un retrato, como el que están viendo ahí en la pantalla, que es un retrato entonces de una amiga. Eso depende del interés, Amy, que tú tengas entonces, y si practicas todos los días, en poco tiempo, yo creo que en menos de un mes vas a lograr una buena técnica. Gracias. Ya. Profesor, tenemos muchas manitos levantadas. Samuel Robles también quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Samuel. Hola, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy en la primera pregunta. ¿Qué le inspiró a trabajar con acuarela? Uy, no te alcancé a escuchar muy bien. Samuel pregunta, ¿qué le inspiró a trabajar con acuarela? Ah, ¿qué me inspiró? Bueno, tenía un ramo en donde yo estudiaba, que justamente era técnicas de la acuarela, de una artista muy conocida acá en Chile, que se llama Lea Kleiner, que ella tiene un grupo que se llaman Las Mujeres del Agua, donde trabajan entonces con colores y han hecho exposiciones en el Museo de Bellas Artes y han editado varios libros. Entonces esa profesora a mí me enseñó esa técnica, pero también la aprendí en el colegio con la profesora de artes visuales, artes plásticas en el colegio, que a ella también le gustaba mucho la acuarela porque era una buena profesora de arte y ella nos enseñó también a cómo trabajar con esos materiales. Muy bien. Entonces lo retomé después en la universidad, cuando estudié en la básica y después lo retomé en la universidad. Es decir, fue un largo camino, ¿verdad? Claro. Y siempre en la casa hacíamos trabajos con acuarela porque nuestra mamá, mi mamá, siempre nos, cuando estábamos en vacaciones o cuando teníamos algún tiempo libre, siempre nos pasaba materiales para que nosotros dibujáramos y nos entretuviéramos ahí y nos la molestáramos. Enzo, también quiere preguntar algo. Hoy a Zoom. Primero que nada, buenas tardes, señor Fernando. Hola, Enzo. Mi pregunta para ustedes. ¿Cuál para ustedes fue la mejor parte de pintar acuarela cuando usted era de nuestra edad? ¡Uh! ¿Cuál era la más importante? Sobre todo en vacaciones, cuando nos íbamos a algún lugar especial y después nos hacían, en el colegio, nos hacían el trabajo de tema libre, ¿ya? o recordar las vacaciones. Entonces ahí uno se inspiraba en los lugares que había conocido y ahí uno después ejercitaba y hacía en acuarela o en témpera o en alguna otra técnica ese momento de recordar entonces las vacaciones y plasmarlo entonces en un trabajo con colores. Muy bien, gracias a Enzo que hizo su pregunta. Muchas gracias. Tengo muchas manos levantando. Entonces vamos a ir mostrando los trabajos y al mismo tiempo haciendo preguntas, ¿ya? Ahí tenemos tres. Ahí hay varios retratos entonces porque me inspira un poco lo que es la belleza femenina y también algunas amigas entonces que han posado como para hacer algunos trabajos, otros sacarlos de algunas portadas de revistas y así, trabajar con las armonías de los colores, con los colores fríos, los colores cálidos. Lucas Aguilera pregunta ¿Desde qué año usted comenzó a ser artista y qué lo inspiró a ser artista? Uy, eso a veces es difícil de determinar porque hay niños que son artistas, entonces siempre a veces cuando uno se considera artista es cuando ya ha llegado a un nivel de maestría, de conocer muy bien su trabajo y también mezclarse con algún grupo que a uno le dé esa categoría. Ya hay ciertas personas que a veces hacen críticas del trabajo de uno, entonces esas personas a veces son las que determinan si uno está en el camino correcto o no. Pero depende de uno. Si uno se crea artista desde niño, ¿por qué no ser artista cuando niño? ¿No es cierto? Y si tiene bonitos trabajos, uno podría también auto, ¿no es cierto?, valorarse como artista desde niño. Así que un artista a veces puede ser muy pequeño como también cuando la sociedad, ¿no es cierto?, las otras personas lo califican a uno como un artista renombrado en el ambiente. Muchas gracias, Agustina Osorio. Tiene su mano levantada. Quizás, ¿qué va a preguntarle, Agustina? Primero que todo, hola, buenas tardes. Hola, Agustina. Ah, espérate, espérate. La silencié sin querer a la Agustina. No es Agustina de nuevo, de nuevo. Perdón. Ahora sí. Según lo que le quería preguntar era qué textura usa más en la acuarela, porque por lo que sé de la acuarela se pueden crear texturas con distintos objetos. Ya, depende de lo que uno quiera hacer con los materiales. A veces hay algunas técnicas donde uno utiliza a veces sal y uno puede echar antes en el blog con agua un poquitito de sal y después pintar sobre esa sal. Y esa sal entonces va creando una textura distinta. ¿Qué otra cosa puede ser? Uno a veces cuando tiene mojado el papel, después uno con una especie de agujita o algo puede rayar encima y crear alguna textura distinta. O, si no es textura más táctil, puede uno crear texturas visuales con diferentes elementos sobre la misma pintura. Como otros colores, otras formas, ir haciendo como algún tipo de diseño que dé la sensación de una textura visual. Ya, si no me equivoco, con la sal se pueden hacer dos texturas, con la sal marina y con la sal ya refinada. Claro, depende del grosor. Entonces se puede hacer alguna textura distinta. Y después cuando ya se seca la acuarela, uno va retirando esa sal que queda ahí como textura. Muchas gracias, Agustina. Vamos con ahora Kevin Castro. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Me escuchas? ¿Kevin? ¡Perdimos a Kevin! Bueno, Samantha pregunta, profesor, ¿qué es lo más que le gusta pintar? ¿Sí? ¿Rostros o paisajes? Uy, difícil pregunta, porque depende cómo uno esté inspirado, ¿no es cierto? Ahí tengo algunos paisajes que he hecho también, porque me gusta mucho la naturaleza. A veces es difícil salir a pintar afuera, pero lo he hecho en algunas oportunidades, porque hay que llevar un tablero, ya hay que llevar, hay que llevar los colores, tomar el agua, y estar en un tiempo donde no haya tampoco mucho viento, para que no se huelen las cosas. Pero depende de la oportunidad que uno tiene, la inspiración también. Hay lugares que a uno a veces inmediatamente lo inspiran como a hacer alguna cosa, y uno sale al tiro con todos los materiales a realizar ese trabajo. Entonces, dependiendo un poco del ánimo que uno esté, la inspiración que uno a veces hace, yo por mi parte hago como la mitad retrato, la mitad paisaje. Muchas gracias. Esteban Silva por el chat pregunta, ¿cómo se llama su mejor obra? Uy. Hay tantas, ¿cierto? Buena pregunta, porque a veces uno no sabe qué nombre ponerle a sus obras. Pero en este caso, ahí tenemos una de las obras que me gusta, esta casa de Isla Negra. ¿Dígame? La pregunta era si el artista ha intentado alguna vez recrear la obra de la Mona Lisa. Ah, muy difícil, pues. Porque a Leonardo da Vinci le llevó mucho tiempo hacer esa obra y para conseguir esa sonrisa especial que tiene la Mona Lisa. Entonces, volverla a reproducir o hacerla es muy difícil porque él ocupó una técnica de pintura también muy complicada. Ya con óleo y con un trabajo que se llama mordiente, que es un trabajo entonces de transparencia muy especial que se hace con el óleo. A él le tomó mucho tiempo también hacerlo. Claro, por supuesto. Vicente Acuña también tiene una pregunta. Vicente, que es mi tocayo, Vicente. Ya. Hola, profe. Hola, Vicente. La pregunta que quería hacer es ¿cuál es su color favorito y no favorito? Ah, buena pregunta, porque es una pregunta que siempre a veces se hace. Yo también hice un color, hice un ramo de color. Entonces yo también le preguntaba a mis alumnos ¿cuál era su color preferido y cuál es el que más odiaban? No te puedes, Omar, si yo salí bien. Bueno, mi color favorito es el color azul. Ah, pero un azul especial que se llama azul cerúleo. Que se encuentra solamente en una paleta, o sea, en una, en óleo, ya, es un pigmento que es un azul muy, muy, es como un azul casi celeste, ya. Así se llama, azul cerúleo. Ese es mi color favorito. Lo utilicé en algunas pinturas que hice en la universidad. Y el color que menos ocupo es a veces el gris o el café, que no me gustan tanto, ya. Pero siempre a veces se ocupan. Moira González quiere hacer su pregunta. Moira. Moira, ¿me escuchás? Activa tu audio, Moira. Ahí sí. ¡Qué buena, Moira! El que usted le había dado a apretar para ponerlo, y yo le había puesto cancelado. Cuéntame. Ya, le quería preguntar que si solamente trabaja con la pareja, o con otra especie de té, pero hago cosas así. Ya, la obra que están viendo ahí en pantalla en este momento se hizo de otra forma. Se hizo utilizando los fondos de ese papel que ustedes ven ahí. Son de revistas comunes y corrientes que uno puede encontrar y son colores diluidos de las mismas revistas. De la revista de papel cuché que llegan, o de la revista a veces que uno puede comprar en algún mercado de segunda mano. Y después se diluyen los colores con un diluyente y después se pinta y se dibuja encima. Entonces ahí hay otra técnica que es más ilustrativa. No es como ocupar la acuarela o el óleo, sino que es una técnica distinta, que es una técnica mixta en este caso, donde se ocupan los mismos colores de la revista, pero se diluyen con un diluyente y después se utilizan témperas, acuarelas, tintas, y se hace un dibujo después con un lápiz a veces rotulador o con un marcador negro. Esa es otra técnica entonces la que están viendo ahí de esas imágenes, de esos paisajes que son más creados, son más abstractos y son parte de la creación de uno y también de los viajes que a veces uno ha tenido y los recuerdos que uno tiene de esos lugares. Sí, de hecho Yuraini Áñez del sexto A pregunta ¿cuál es su medio de inspiración? Ahí por ejemplo tenemos una obra que usted nos puede contar un poco sobre en qué se inspiró. Claro, estos son algunos lugares que uno a veces recuerda de algunos viajes que yo hice al norte, al Perú, a Machu Picchu y a veces uno ve los colores de los atardeceres y así uno los quiere dejar grabados, los quiere dejar en algún recuerdo y a veces la fotografía no da a lo mejor esos colores pero sí lo da el arte, los colores de base que a veces uno utiliza y después uno empieza a inventar, aparecen otras cosas novedosas en el mismo trabajo que uno los va utilizando. Vicente Venegas también tiene la mano levantada, Vicente, el sexto C, Vicente. Buenas tardes, señor Fernando, creo que era. Hola Vicente. Quiero hacer una pregunta de por qué usted se le infiró en la fotografía para 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 hacer pintura. ¿Por qué usted se le infiró se infiró en las fotografías para pintar? Ah, primero porque siempre me ha gustado dejar una un recuerdo de los lugares que visito de algunas personas que conozco como retratos y eso a veces uno los ve y quiere hacer una reinterpretación o sea hacer como otra otra manera de ver esa realidad en la fotografía. Entonces la fotografía por un lado puede funcionar pero a veces puede ser muy realista muy detallista y uno a veces quiere ser un poco más abstracto o manejar otros tipos de colores o utilizar otro tipo de texturas como ustedes pueden apreciar en estos trabajos que son trabajos que a veces tienen como base algunas fotografías de algunas revistas pero están diluidos están como cambiados o tienen otros tipos de colores que a mí me gusta mezclar. Entonces la fotografía a veces puede ser como una primera inspiración pero porque yo también fui formado como fotógrafo y fui profesor mucho tiempo de fotografía en la universidad. Sí de hecho el profesor Fernando como ya mencionó fue uno de mis profesores de la universidad cuando yo estaba estudiando para ser profesora de arte y después cuando ya salí fuimos colegas ¿cierto profesor? Fuimos compañeros de trabajo entonces el arte nos puede llevar a muchos momentos muchas instancias Matías Soto también quiere preguntarle algo profesor Buenas tardes señor Fernando quería preguntarle ¿a qué edad empezó a usar la acuarela? Uy como les dije antes desde la enseñanza básica más o menos cuando estaba con profesoras que nos enseñaron algunas técnicas en el colegio ahí empecé a ocupar la acuarela la acuarela la témpera los lápices de cera lápices de color y después en la universidad lo retomé de nuevo donde ahí hice curso con una profesora entonces que venía de Corea venía de otro país a enseñar técnicas antiguas de acuarela como era una profesora coreana pero que sabía técnicas de la acuarela japonesa y china entonces ahí uno va aprendiendo distintas técnicas y retomé entonces en la universidad lo que es la acuarela pero partí cuando tenía la edad de ustedes entonces uno puede partir a una edad muy joven entonces en estas actividades de saber ocupar los materiales de las artes visuales profesor Marcela Parra del sexto C también tiene una pregunta Marcela hola tía hola sí yo tengo una pregunta bueno ya dígame ¿qué opina usted de Miguel Ángel y cuál es la obra que más le gusta de él? es una pregunta de prueba esa pregunta me la hacían a mí en la universidad la verdad que vi es que pasé la otra vez por obras cuando teníamos que hacer una tarea y me salió Miguel Ángel una obra ya ¿y qué obra te salió ahí? pero ¿ah? ¿te salió una obra de él? sí porque teníamos que hacer una tarea y estaba buscando una obra y me salió una de él ya bueno hay una obra de Miguel Ángel que es muy conocida que es el David de Miguel Ángel que es una escultura donde él entonces pone la dimensión en relación a la escala de David que se suponía que en la historia era un personaje muy pequeño ¿no es cierto? y que derribó a un gigante con una onda pero Miguel Ángel entonces hace un David gigantesco ¿ya? como más de tres metros tiene ese David no recuerdo exactamente las medidas pero es un personaje muy grande y que uno de los ¿no es cierto? de las obras de Miguel Ángel muy conocidas como también la Capilla Sixtina las pinturas que están en la Capilla Sixtina que son pinturas que él hizo entonces sobre el techo de una iglesia donde él estuvo que estar muy arriba ¿no es cierto? subido en unos andamios y ahí sujetándose muy fuerte porque se podía caer de allá arriba y pintó entonces en unas posiciones muy especiales esa pintura en los techos de esa iglesia tenemos una pregunta también de Diego Lillo Diego ¿estás por ahí? Buenas tardes señor Fernando y yo le quería preguntar cuál es la obra que a usted más le gustó hacer de estas que vimos una de las que me gustó más hacer entonces fue la de la casa de Pablo Neruda porque con mi familia siempre fuimos de vacaciones a ese lugar a Isla Negra ¿ya? y es un lugar donde yo vi cuando era muy pequeño a Pablo Neruda saliendo de esa casa y caminando caminando entonces por el lugar donde él ahora está enterrado que antes solamente ahí había una especie de 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 silla de sillón ¿no cierto? hecho de piedra y él se sentaba ahí entonces las tardes y se ponía a ver el mar entonces esa casa siempre me ha inspirado y es una de las de las acuarelas que me ha gustado hacer siempre ya siempre he hecho distintas de distintos puntos de vista pero esta es la que me ha gustado más en los trabajos que he hecho ¿Quién más? Luis Sagal también tiene ahí su pregunta Luis 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 se nos perdió se nos fue Luis Martín Fuentes del sexto A mi pregunta es si él sella sus obras más preciadas para él ¿cómo? mi pregunta es si él sella sus obras más preciadas para él ¿como con su firma dices tú? sí ah ya ya sí ustedes pueden ver ahí aquí abajito no sé si alcanza a verse ahí muy abajito hay un detalle donde dice mi apellido ahí en esa obra que están viendo ahí donde está justamente moviendo el mouse la profesora ahí tiene mi apellido en algunas se pone en otras a veces uno se olvida pero a veces uno siempre pone el nombre para que lo recuerden o si uno lo regala ¿no es cierto? o la vende la gente se puede entonces acordar de uno con la firma con ese sello que usted dice muchas gracias Martín Fuentes Martín sí ¿alguna pregunta? no, nada más ah ya muchas gracias Martín puedes entonces silenciar Cachuzca que está esperando hace rato hola 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 profe le quería preguntar que por qué cuando están exportando las pinturas ahí como en un museo de artes no sé siempre ponen la firma bueno ahí el profesor ya explicó ¿cierto? ¿podría repetir profesor? era para es como para que la gente se recuerde ¿no es cierto? de uno quien hizo ese trabajo o para darle una autoría entonces y que no lo copien o que otra persona no vaya a poner su firma ahí después dice no, si ese era mi trabajo ¿no es cierto? no lo copien Simón Epull ¿Simón? ¡Al fin! ¡Hola! sí, es que tengo una lista muy larga Simón todos quieren conversar con nuestro amigo cuénteme sí hola señor Fernando hola Simón la pregunta era que ¿en qué se inspiró un té como en los retratos? me refiero a que si usted va a dibujar un paisaje ¿en qué paisaje piensa? ¿ya? generalmente son los paisajes que yo he visitado los que hago en acuarela pero en las ilustraciones a veces lo hago en mi casa y van apareciendo entonces de los recuerdos de los lugares que uno ha visitado van apareciendo imágenes o a veces se sacan de uno va coleccionando fotografías imágenes de revistas de periódicos y uno va haciendo una colección o ahora en la computación entonces uno va haciendo una colección de imágenes y después esas imágenes a uno a veces lo inspiran como para hacer collage mezcla trabajos que tengan que ver con alguno de esos lugares que uno ha visitado o ha guardado en su archivo ¿no cierto? digital o su archivo manual de obra de fotografía de obra de otras personas muy bien entonces eso es lo que uno utiliza a veces como recurso para crear una obra nueva va de la memoria ¿no cierto? y del trabajo de otras personas que le parece también interesante muchas gracias Simón profesor usted les tiene un desafío a los niños ¿cierto? sí ahí ya está el desafío parece es que ustedes puedan entonces con cosas que tengan en la casa de materiales ya que a veces puede que no tengan acuarela específicamente o no la hayan comprado acuarela pero en vez de utilizar acuarela pueden ocupar entonces algunos materiales como el concentrado del té que a veces queda uno lo puede utilizar como pigmento o a veces café también café en distintas concentraciones uno puede ocupar eso o también un jugo concentrado con algún color específico uno lo puede ocupar como similar a lo que es la técnica de la acuarela entonces los desafío a ustedes para que puedan pintar un paisaje una flor un retrato alguna persona alguna persona conocida entonces y trabajar con la técnica de la acuarela que es a través de transparencias y una de las cosas entonces que también hay que pensar en la acuarela que los blancos que ustedes puedan haber visto ahí en la imagen hay que dejarlos que es el fondo del papel entonces la acuarela siempre hay que reservar lo que son las luces los blancos y son entonces lugares donde no se toca el papel y se va haciendo entonces en degradé para lograr los contrastes o la saturación de los tonos más oscuros en acuarela ¿Qué les parece el desafío? Bien ahí Reinaldo le va a responder hola Reinaldo ¿Sí? Buenas tardes le quería hacer una pregunta ¿Ya? Este que si también como que si yo también Oye Reinaldo tiene un poquito de problemas está un poquito más su internet ¿Puede escribirla la pregunta? Sí, sí me la escribió pero es una pregunta que ya respondió muchas veces de cuándo comenzó a pintar Más o menos Pero tiene problemas ahí de internet De internet Sí, de hecho yo lo silencio y no no pasa nada A ver Reinaldo Ahí está silenciado Sí ¿Desde cuándo había empezado a pintar? Ah ya Sí, algo así Bueno para terminar antes bueno antes de terminar todos vamos a reflexionar un poquito ya vamos a preguntarle a uno de nuestros niños, niñas ya preguntas para que podamos pensar reflexionar por qué es importante por ejemplo dialogar con artistas profesionales como usted profesor Fernando Agustina ¿Puedes responderme? Agustina Esta fue la Agustina ¿El Enzo? ¿El Enzo me puede responder? ¿Enzo? Para mí es importante dialogar con un artista profesional porque igual nos puede dar algunos consejos como para mejorar la técnica o para que nos dé consejos para pintar como nos dijo que a él le gustaba pintar paisajes nosotros podríamos igual pintar un paisaje y también nos podría inspirar con las cosas que a él le gusta y para mí eso es importante para dialogar con un artista Genial Enzo Enzo estaba un poquito nervioso me confesó al inicio también quiere preguntarle algo Moira ah no perdón quiere responder Moira ¿Qué rescatas de esta conversación Moira? Ya yo quiero preguntar una cosa y también responder les quería preguntar al señor Fernando que si se podía hacer con témpera diluida en agua sí también se puede hacer con témpera diluida en agua porque tú puedes mezclarlos también y hacer un tercer color mezclando dos colores distintos bien aguados entonces uno primero y después el otro encima ya Moira ¿Y qué rescata de esta conversación? Moira ¿Qué rescatas de esta conversación que tuvimos hoy día? parece que no ya no escuchen la oída la Amy Amy Galás aquí estoy yo la verdad que rescaté muchas cosas de esta conversación porque primero no sabía que el el señor Fernando era el que hacía esa obra y porque yo un día busqué obras porque yo también pinto a veces pero busqué alguna obra para ver así para ver si podía hacer una y de repente me apareció con un con el apellido del señor Fernando ya muy bien Amy me salía Orego me salía Orego Galás es mi apellido mi segundo apellido es Galás mi mamá es Galás ya muy bien Amy para empezar a terminar vamos a ir con Luis bueno dice Israel Vargas Israel ¿me escuchas Israel? Israel que hace hace rato que Amy está hablando pero parece que no le funciona está conectado como Luis Sagal pero es Israel Vargas del sexto B Israel ¿me escuchas? no a ver ¿qué sugerencias le puedes dar a nuestro amigo artista? ahí sí hola hola tía le quería hacer una pregunta al profe Fernando que si él ha pintado algún retrato ¿ya? o algo parecido algún retrato sí creo que sí vimos varios retratos aquí ahí está mostrando uno ahí hay otros qué lindo los que salieron ahí qué bien gracias Luis perdón porque está con ya muy bien perfecto Estefanía ¿qué sugerencias le puedes dar a nuestro amigo artista? Estefanía no va una cosa quería decir que mi hermana ella de que ella cose ella tenía que hacer todo de lo que ella quería ella tiene estos lápices todos los profesionales que le compró mi papá que son así ¿ya? tienen otra punta ah tienen dos puntas en agua y se pone como acuarela y son buenos esos lápices a veces hay estos que son así también ese igual a ese ¿te fijas? entonces se cargan se cargan de agua y después con esta punta tú pintas ahí diluyes la acuarela con agua que tiene adentro muy bien con eso puedes trabajar también que te los preste tu hermana vamos a ver un video profesor ya muy cortito sobre un ejercicio de que como los chiquillos pueden trabajar con sus lápices acuarelables si es que tienen si no pueden utilizar diferentes cosas como mencionó usted por ejemplo el té el café ya vamos a verlo de inmediato para que lo puedan observar los chiquillos ahí va vamos a verlo Gracias por ver el video. Este ejercicio es bastante sencillo para que lo puedan hacer, practicar, ahí por ejemplo está el círculo de colores, pero si no tienen colores lo pueden hacer con té, con café, ir investigando qué materiales le pueden servir o también ir curioseando, ver, buscar algunos materiales de su hogar que les pueden servir para hacer acuarelas también. Bien, recuerden que el profesor Fernando les dejó un desafío y lo vamos a utilizar, lo vamos a ver la próxima semana, tienen una semana para hacerlo. Como la profesora Natalia dice que con agua con betarraga. Muy bien, excelente, ¿cierto? Bien, le voy a pedir un favor al profesor Fabián, si nos puede sacar una foto, un pantallazo, ¿puedes profesor? Genial, ya, porque yo no sé cómo se saca el pantallazo aquí, así que todos colocando sus mejores caras, vamos a ir primero con la primera, son tres pantallas que tengo, ya, uno, dos y tres. Ya, otra, la segunda pantalla, uno, dos y tres. Y otra, uno, dos y tres. Genial, muy bien. Profesor, dale las gracias por estar con nosotros, por haber participado de esta actividad. Bueno, como él ya mencionó, ya saben mi secreto, él fue mi profesor en la universidad, muy orgullosa de tener buenos profesores, y espero que algún día mis alumnos también me inviten a sus clases, cuando yo ya tenga, hazte experiencia con usted. Muchas gracias por la invitación, y entonces les dejo este desafío para que puedan seguir investigando los colores, los materiales, que puedan ser buenos entonces artistas, y si a alguien le interesa, con el arte entonces también uno puede lograr muchas cosas, hacer clases después, trabajar, hacer proyectos, trabajar con equipos de trabajo, con talleres, ya, es muy interesante entonces los que quieran seguir el arte, que es un camino muy interesante. Entonces muchas gracias a ustedes, y que tengan un bonito día, y que hagan buena entonces, una bonita actividad, con los materiales que puedan tener en sus casas. Sí, porque yo le voy a mandar todos los trabajos que me lleguen, para que usted ahí los pueda también revisar y dar sugerencias, ¿bueno? Ah, vamos a hacer a lo mejor un pequeño concurso ahí, puede ganar un premio a alguna persona. Ajá, gracias profesor. Puede ser este, ¿ah? Ya, mira usted, ay, claro, ya, rifemos ese, ¿ah? Este entonces, este puede ser un premio para alguien. ¿De verdad profesor? Sí. Sí, este va a ser. Entonces, vamos. Muchas gracias profe, entonces yo me comprometo a enviar todos los trabajos de los niños y niñas del sexto básico ABC del Colegio Alberto Blesgana, y ahí usted selecciona el mejor, y le enviamos ese set de pinceles al niño o niña ganador, ¿le parece? Muy bien. Bien, ya. Un besito para todos, cuídense harto. Chao, chao, nos vemos.